Huepa, 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 huepa Hilda López, Rosa Laguna Tambor, tamborilero Tambor, cumbia y tambor Tambor, tamborilero Tambor, cumbia y tambor Platícame la cumbia y repícame el tambor Platícame la conga y guiro y el llamador Platícame la cumbia y repícame el tambor Platícame la conga y guiro y el llamador Que traigan todos los cueros esta noche a la cumbia va Para gozar esta cumbia hasta las seis de la mañana La cumbia y tu papi Quedame la bandisa Que traigan todos los cueros en tus menores Concordare la come fursona Preparando todos los cueros 그럼 Pero no lo hagan yatralo Que le tuyemos se real larelax Que voy a preguntar Que bunda los cueros la mens amount Ese piano, bicho Tambor, tamborilero Tambor, cumbia y tambor Tambor, tamborilero Tambor, cumbia y tambor Platícame la cumbia y replícame el tambor Platícame la conga, el cuiro y el llamador Platícame la cumbia y replícame el tambor Platícame la conga, el cuiro y el llamador Que traigan todos los cueros Esta noche a la cumbia van Para gozar esta cumbia Hasta las seis de la mañana Esto si es cumbia Y es el combo Loco Gracias por ver el video